¿Qué es el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el Centro Obergue de las Corsans? El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el Centro Obergue de las Corsans, llamado La Casa Roja precisamente gracias a un proceso participativo del año pasado, que es el nombre oficial, lo trabajamos justamente así, con procesos participativos. En los diferentes cuatro grupos de edad que tenemos, de los cuatro a los 16 años, se adecúan estos procesos a su nivel de edad. Lo que buscamos es que haya análisis, gestión, un desarrollo de toda idea para que al final se materialice. Aún así, lo que nos interesa no es el resultado final, sino todo el proceso. Con ello, al final, lo que acabamos viendo e intentando trabajar es el equilibrio de roles, de liderazgo, la resolución de conflictos, la escucha, el asamblearismo, la aportación de ideas y cómo vamos consiguiendo y cómo vamos dando esas pequeñas respuestas a las necesidades que queremos. Al final, lo que buscamos es que una necesidad que se ha detectado, que normalmente revierte dentro de la Casa Roja, se le pueda dar respuesta porque sí lo han querido. Entonces, el trabajo, el mayor esfuerzo del equipo educativo es sobre todo mantener la motivación alta porque los procesos pueden ser largos y caer en frustraciones cuando las cosas no se quieren como quieren. Por ello, al final, lo que acabamos viendo es que queremos que la autoestima, la compensación del trabajo, sea lo que más pese y no el resultado final.